Pizza no era lo único que ofrecían tres hispanos en un negocio llamado Mexareya Pizza. Según las autoridades, el local se usaba como una fachada para distribuir drogas en el Bronx. En una operación encubierta en la avenida Sunview, se terminó logrando la incautación de más de 100 libras de cocaína, fentanilo y heroína. Todo esto valorado en más de 4 millones de dólares, según informó la Oficina Especial del Fiscal de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York. El agente especial de la DEA, Fran Tarantino, en una comunicación especial a la cual tuvo acceso Mundo Now, dijo lo siguiente y lo ve usted allí en pantalla. Esta organización de narcotráfico estaba cocinando más que pizza en el Bronx. El gran alijo de cocaína encontrado en el sótano de Mexareya tenía potencial de abastecer las redes de drogas de todo el noroeste. También detalla que los maleantes hacían creer que vendían pizza mexicana. Pero fue un movimiento inusual en el ingreso de bolsas de compras a la pizzería, lo que alertó a los agentes encubiertos que vigilaban la avenida, según cada paso de los agentes que iban entonces siguiendo a los sospechosos. El resultado alertó a la comunidad, especialmente a quienes tienen a sus hijos en esta escuela pública ubicada en la Gran Manzana, justo al frente de Mexareya Pizza. El primer arresto se hizo luego de una parada de tráfico. Al volante iba Alexander Francisco Zamboy. Él había retirado una bolsa de la pizzería y en la revisión de su auto, los agentes quedaron sorprendidos. Lograron recuperar 5 kilos de presunta cocaína, mientras que Aguadencio, Rosendo Pérez y Zulema Cárdenas Espinosa, los agentes los detuvieron dentro de este local. Es importante destacar que toda esta investigación continúa. Pérez, Espinosa y Zamboy enfrentan cargos por operar una importante estructura criminal para la distribución, posesión y tráfico de sustancias controladas. Esto lo resalta la información oficial. El Tribunal Penal de Manhattan decidió imponer prisión preventiva para Pérez, mientras que a los otros dos hispanos se les fijó una fianza de 150 mil dólares a cada uno. Una situación bastante delicada. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Yo soy Carlos Moreno Reporta. Deja tu comentario, comparte este video y súmate al debate. Gracias. Gracias.